Soy ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital, tengo una especialización en ingeniería de software de la Universidad Distrital y tengo una experiencia de 20 años en trabajos de tecnologías de información, desarrollo de software, soporte a aplicaciones informáticas. Llevo una trayectoria de 16 años en la corporación, 14 de estos me desempeñé como ingeniero de desarrollo en el departamento de tecnologías de información, allí participé y lideré proyectos informáticos tanto del área administrativa como misional, pues entre ellos el sistema de escalafonamiento, libros de campo, el sistema de gestión humana, también participé en la implementación de la intranet corporativa con la plataforma SharePoint y durante un tiempo fui líder de la estrategia de gobierno en línea de la corporación. Esta estrategia lo que buscaba era brindar al ciudadano servicios informáticos que mejoraran su calidad de vida y tuvieran una inclusión social. Durante este tiempo aplicamos cosas como accesibilidad, seguridad de la información, datos abiertos, etcétera, varias líneas que eran enfocadas al ciudadano. Desde hace un año me desempeño como coordinador del sistema de información, inteligencia y divulgación científica y tecnológica. Los retos que tiene la coordinación, digamos, en primera medida y a corto plazo está el desarrollo de un sistema de información que recopile todos los datos y productos que se generan de la labor investigativa de AgroSavio. Este sistema de información recibe el nombre de CRIS y lo que pretende es hacer un repositorio de datos donde se centraliza toda esta información que viene de diferentes fuentes. Entonces allí vamos a tener información de publicaciones, proyectos, eventos, productos, todos asociados a la labor investigativa. Para esto necesitamos que haya una interoperabilidad entre los diferentes sistemas, tanto internos como externos y también que haya una integración con los diferentes sistemas de información que ya existen en la corporación. Otro reto para el corto plazo es la construcción y desarrollo de una política de gobernanza de la gente I más D más I. Esta política lo que busca es dar los lineamientos para la gestión de datos, siempre enfocados al acceso abierto y ciencia abierta. Y otro reto que se tiene es crear una cultura de análisis de datos, pues digamos todo el mundo va hacia allá y eso es un activo que tiene la corporación y la idea es explotar. Entonces digamos con el equipo que tengo la idea es crear esa cultura y apoyar a diferentes áreas de la corporación, tanto en el análisis de datos como en la construcción de software, siempre enfocado a la parte de investigación. Digamos actualmente estamos trabajando un sistema de mapa de alianzas donde la idea es mostrar o que haya un repositorio de información con todos los aliados y actores que pues que tienen que ver en el proceso de investigación y que están asociados con algo sabe.